¡A tu salud! ¡A tu salud! ¡Esto es a tu salud! Saludos amigos y amigas, yo soy el Dr. Cocolía y tengo algo muy pero muy importante que contarte. Hablemos un poco más sobre la pera. La pera, Pyrus communis, de la familia de las Rosáceas, tuvo su origen en Asia y fue cultivada por los egipcios, griegos y romanos. En la China, la pera es símbolo de longevidad. La pera es una fruta de tamaño similar a la manzana, cuyo color puede variar entre amarillo, rojo, marrón o verde. Las peras pueden ser en forma de lágrima o ser redondas. Es una fruta carnosa y jugosa y una de las más importantes producidas en las regiones templadas pero extendida mundialmente. La pera es nutritiva y refrescante, pues es rica en agua, aporta minerales y otros elementos, además de vitaminas y enzimas. Cuando está tierna y madura, la pera es de fácil y rápida digestión. Es excelente para limpiar la sangre y neutralizar los tóxicos de las dietas, altas en productos de origen animal. Su gran aporte en fibra ayuda a personas que sufren de estreñimiento, acelerando el ritmo del intestino. Las peras bien maduras son excelentes en caso de diarrea y otras molestias digestivas. Al igual que la manzana, la pera contiene pectina, que atrapa y ayuda a bajar los niveles de grasa en la sangre. Por eso es ideal para personas con problemas de colesterol alto. Es una fruta ideal para los niños por su alto contenido en calcio, que ayuda a estos a crecer fuertes y sanos, fortaleciendo sus huesos y dientes. La pera es una fuente de hierro, por lo cual es una gran ayuda para mantener niveles óptimos de hemoglobina. No importa qué color o forma tenga la pera, saben que es una fruta muy saludable y nutritiva. Así que a comer peras. A tu salud, a tu salud, esto es a tu salud.